El gasoducto de Camisea es uno de los problemas más grandes para el medio ambiente. Han ocurrido varias fugas de gas afectando a las áreas naturales, alterando la biodiversidad, ecosistemas, alimentación y salud de los indígenas. La búsqueda del hombre por generar nuevas formas de riqueza para el país impacta cada vez más en el medio ambiente y por lo tanto en la calidad de vida de los seres humanos. Problemas en las comunidades indígenas. Actualmente las actividades desarrolladas por las empresas Plus Petrol y TGP en la extracción y transporte de hidrocarburos traen efectos graves a la salud con enfermedades nuevas en la zona. Por otro lado, la alimentación a causa del mal manejo del control de los residuos ocasionan muerte de nativos, flora y fauna. Problemas con el medio ambiente. Los constantes derrames producidos por el sistema de transporte de hidrocarburos afectan el medio ambiente y la salud de las comunidades, ya que esto está afectando directa e indirectamente a la población. Durante la fase de construcción, el movimiento de tierras ha afectado el hábitat de muchas especies. En el caso de los ríos ha disminuido la cantidad de peces y en el bosque las colpas, lugar donde las aves como los loros consumen minerales para su alimentación. Problemas en la salud. Aunque no existe un informe oficial del Estado peruano sobre los problemas de salud que afectan a la población, como causa de un proyecto en las entrevistas realizadas a diferentes actores, el personal de salud refiere que en niños menores de 5 años se ven con más frecuencia cuadros de infecciones respiratorias y enfermedades diarréicas. A ello se agrega que el médico de camisea reportó un número importante de casos de sífilis en adolescentes en el 2004. El río Urubamba o el río Bricanote es uno de los principales ríos del Perú, pero esto ha sido afectado por las diversas actividades del hombre, específicamente por la verdición de aguas residuales por parte de la población aledaña a la zona del valle o por parte de la ciudad del Cusco. Este afecta al río ya que es una fuente importante tanto para la agricultura, para consumo humano, para la recreación, entre otros aspectos, por el mal manejo de las aguas residuales ya en los diversos aspectos como son las industrias, las ciudades, el sector agrícola, el sector minero y las explotaciones mineras. Un ejemplo de este manejo de las aguas residuales en la ciudad sería el manejo de las aguas residuales en la ciudad del Cusco, específicamente en el río Guatanay que tienen como subcuenca al río Vilcanota, ya que de este río Guatanay cada 750 litros que pasan, solo 320 litros van a la planta, de los cuales el 60% de estos son filtrados correctamente y el resto vuelve nuevamente junto al río Guatanay y son derivados a la subcuenca del río Vilcanota afectando a la pobreza rural. Problemas con la pobreza rural. Un estudio realizado a ocho comunidades campesinas mostró la magnitud de los gastos y pérdidas provocados por la contaminación del río Urbamba-Vilcanota. Gastan en tratamientos relacionados a enfermedades de la piel, ya que las mujeres lavan la ropa con las aguas del río. Enfermedades en los niños, ya que estos se bañan en estas aguas y en los ganados vacunas ya adquieren enfermedades por beber estas aguas contaminadas. Además, se pierden cultivos y se vuelven no aptos para el consumo humano, ya que los pobladores utilizan esta agua del río para regar sus cosechas. Problemas en la salud humana. Las diferentes bacterias, virus y protozoarios transmiten enfermedades como el cólera, tifus y hepatitis. Estas enfermedades generalmente producen la muerte en niños. Estos microbios llegan al agua en las heces, orina y otros restos que producen las personas con estos males, provocando la infección de las personas que tienen un contacto cercano a estas aguas. El tercer tema identificado es la deforestación y quema, que la mayoría de veces es causada por los campesinos debido a la pobreza y a la agricultura de subsistencia. Las actividades que más resaltan son el tumbado de árboles, la quema por parte de los propietarios, la degradación de bosques y la pérdida de la biodiversidad. La quema, además de generar una mayor emisión de dióxido de carbono, nos priva de los bienes y servicios que brindan los bosques. Asimismo, la deforestación es un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta de árboles, se secan rápidamente y pueden convertirse en áridos desiertos de tierra improductiva. Da un gran impacto en la biodiversidad, ocasionando la interrupción del ciclo natural de los bosques y desaparición de especies nativas. También afectan a las comunidades indígenas, tanto social como culturalmente. La pérdida de la biodiversidad se da por diversos factores, como la sobreexplotación del medio natural. Esto genera que los animales originarios migren de su hábitat natural. Deforestación y quema, problemas en la salud. La deforestación y quema provocan una serie de problemas en la salud, desde la irritación en los ojos, goteo nasal, alergias, diferentes tipos de cáncer, enfermedades pulmonares crónicas, incluso se relacionan con la muerte prematura. Impacto en los ciclos biológicos. Los incendios aumentan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático. Esto influye sobre más de un ciclo biogeoquímico. En el caso del ciclo del carbono, existen bacterias, hongos, hormigas, termitas, entre otros, que fungen como descomponedores de la materia orgánica, dejando el carbono disponible para que sea incorporado con otros organismos. En el ciclo hidrológico, la función más importante de los árboles es en su capacidad de evapotranspiración del agua a través de sus hojas. El suelo es una de las conexiones principales para la comunidad de los ciclos, ya que interfiere en el desarrollo, conservación y perpetuidad de las comunidades biológicas. Esta investigación nos lleva a ampliar nuestros conocimientos acerca de la contaminación que se vive hoy en día en la convención. Señalamos que existen diferentes efectos acerca de esta problemática, tales como fugas en el transporte de gas de camisea, que por una mala gestión trae muchos problemas a las comunidades nativas y al medio ambiente. Por otro lado, sobre la contaminación del río Urubamba o Vilcanota, el cual es un recurso hídrico muy valioso. Sin embargo, no sabemos apreciar y valorar ese recurso fundamental para la vida. Por último, otra causa importante es la deforestación y los incendios forestales, que incrementan la problemática ambiental cada año en toda la provincia. A manera de reflexión, preocupa que en nuestro país no se den cuenta que estamos perdiendo recursos naturales muy valiosos, desencadenando problemas culturales, ambientales y económicos a nivel mundial. Exigimos a nuestras autoridades que hagan cumplir las leyes que protegen la naturaleza e impongan sanciones ejemplares.